FM 89.1 Radio Universidad. Ah, un gusto. Aquí Mauro y María, te saludamos. Hola, Mauro, María, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes. Muy bien, gracias por atendernos. Sabemos que en un día como hoy los economistas son muy convocados para dar su parecer en este día que se difunde generalmente la inflación. Y bueno, así que te agradecemos por este ratito con nosotros. Bueno, Martín, primero, por supuesto que era algo que se esperaba, la inflación, una de las más altas en los últimos 20 años, ¿no? Se esperaba, pero ¿cuáles son algunas de las consideraciones hoy con este número ya del 7,4 que se pueden hacer? Bueno, unas primeras consideraciones, efectivamente el dato es alto, es el peor en 20 años, como decías recién. Ya de alguna manera estaba adelantado por el dato que se dio del índice de precios del Ciudad de Buenos Aires, que suele darse unos días antes y viene bastante cerca. Los dos índices habían dado 7,7 en el Ciudad de Buenos Aires y da 7,4 en la Nación. Esto obviamente empeora la situación en términos interanuales y ya la variación interanual supera el 70%, estamos en el 71% y venimos acumulando al mes de julio 46,2% de inflación. El primer análisis, diría, hacia adelante que podemos hacer es que es un techo complejo de bajar, ¿sí? Es de esperar que este sea el peor dato del año, pero el techo que nos represente, 7,4, va a ser muy difícil en un proceso de desaceleración de la inflación en los próximos meses, ¿sí? Aún con mejores índices en lo que refiere a agosto y septiembre o octubre más adelante, vamos a tener que imaginar un cierre de año con una inflación muy elevada. Sí, yo hoy cuando analizábamos un poco, apenas salieron los datos, veíamos, por ejemplo, el aumento en alimentos y bebidas del 6%, que si bien, decíamos, está por debajo del promedio, que era muchas veces lo que pasaba en los primeros indicadores del año, que daban los alimentos por encima del promedio. Pero hoy, con ese por abajo del promedio, todavía es incluso más alto que durante otros meses. Sí, si vos decías el rubro que más bajo dio, que es vivienda, dio 4,6. O sea, si ese fuera el nivel general, sería altísimo. 4,6 de inflación mensual es alto, y ese es el rubro que mejor midió este mes. Entonces, efectivamente, lo que vos decís es un dato que, por lo menos, es para considerar, que es que hay alimentos que venían por encima de la media los últimos meses quedó por abajo, por poco. Pero esto tiene que ver con que hay otros sectores que traccionan muy para arriba el nivel general. Nosotros venimos marcando hace mucho tiempo cómo hay dos rubros particularmente protegidos que vienen siempre, te diría, punteando la inflación mensual, que son prendas de vestir y gastronomía, en realidad, restaurantes y hoteles, que ya están superando a nivel interanual números que son escalofriantes. Y cuando vos mirás cuánto subió prendas de vestir y calzado en términos interanuales, ya estamos en el 96,7% a nivel nacional. Ahora, si vas al Gran Buenos Aires, ese dato es peor todavía. Ya supera el 100% la inflación de prendas de vestir y calzado en términos interanuales en el Gran Buenos Aires. Algo similar pasa con restaurantes y hoteles. A nivel nacional, te da 90,6% la interanual, en el Gran Buenos Aires, 94,9%. Claramente, acá hay un problema estructural con la inflación. Pero hay ciertos sectores que, en contextos como en los que estamos, están aprovechando para pegar un salto hacia adelante. No, seguramente, cuando hablamos de... Acá lo decimos muchas veces, que se discute la pobreza en lugar de discutirse la riqueza, ¿no? Las ganancias siguen siendo exorbitantes para algunos sectores en un contexto donde la gente apenitas está llegando a cubrir una canasta básica o no llega. Con respecto a esto, hay un papel muy importante que tiene que ver con los salarios, ¿no? Y en estos días escuchaba hablar de... Ya se anticipaba, incluso, ¿no? Un índice récord en materia de inflación. Y mucha gente hablaba del tema salarios, que en otros momentos hubo inflación quizás no tan alta y los salarios muy por debajo. ¿Cómo está hoy esa relación inflación-salarios con respecto a antecedentes anteriores con índices tan altos? Bueno, mira, justo ayer salió el dato de salarios, que es un dato malo. Obviamente, en el contexto de inflaciones mensuales tan elevadas, es muy difícil encontrar sectores de la economía que puedan ganarle con la negociación paritaria todos los meses. Sí puede pasar que, por la aplicación de cuotas de paritarias, haya algún mes en el cual algún sector que esté dentro de algún convenio logre, por ese aumento particular, ganarle ese mes a la inflación. Pero lo que nosotros estamos notando es que, con este nivel inflacionario, la mayor parte de los sectores de la economía argentina están perdiendo contra la inflación. Obviamente, esto tiene sus grises, porque ni todos los sectores registrados tienen el mismo tipo de negociación colectiva, ni toda la economía se mueve en el mundo registrado. Si cuando vos mirás cómo le está pegando el tema de la inflación-salario a los sectores privados, al empleo privado registrado, al empleo público o al empleo no registrado, claramente te encontrás con un escenario bien diferente, en el que los sectores no registrados, sin trabajo no registrado, viene con una pérdida que en lo que va del año eso significa 10 puntos respecto a la inflación. Bueno, y además está esta relación que muchas veces, bueno, hemos escuchado a un expresidente hablar de que los salarios son un costo y que influyen también en la inflación. ¿Qué pasa cuando hay aumentos de salarios? ¿Esto también repercute en la suba del índice de inflación? ¿O no necesariamente? Esa es una discusión que es más teórica que práctica, porque nosotros hemos tenido experiencias no muy lejanas, en las cuales un aumento de salario, que es lo que nosotros desde CEPA venimos reivindicando hace bastante tiempo, venimos a decir desde comienzos de año, sobre todo cuando estalló la guerra que disparó los precios de alimentos, si recordemos que la agenda de la inflación, al menos hasta el mes de diciembre del año pasado, venía, no digo bajando mucho, pero sí estabilizándose en el orden del 2,5, 3,5% mensual, que si bien era alto era bastante mejor que la que estamos ahora, y todo esto empeora con la guerra. Nosotros venimos diciendo desde CEPA que es necesario un aumento de salarios por decreto, como ya hizo este gobierno al inicio, en su asunción, pero también como se hizo durante la gestión de Néstor Kirchner, durante el gobierno de Dualde, una forma de lograr un salto hacia adelante en términos de salarios, para poder recomponer poder adquisitivo en el corto plazo, y que esto después sea parte de la negociación de los gremios a la hora de la paritaria. Claro. Sí, sí, además, bueno, Sergio Massa había dicho algo al respecto, de inyectar ahí mayor capacidad de consumo, y que esto mueva un poco más la economía, quizás también apunte a eso, bueno, todavía no lo estamos viendo, aparentemente hay alguna idea de ir por ese lugar. Sí, habría que ver ahora, hay dos cuestiones, una, la que se informó ayer, que es que el ajuste de las jubilaciones por la ley de movilidad va a ser complementada con un bono, con el sentido de lograr recomponer esa situación, y se espera en breve una reunión del Consejo del Salario que actualice el salario mínimo vital y móvil para poder también acompañar eso. Martín, otra de las cuestiones que se analizan, por supuesto a la hora de, o de explicar un poco por qué llegamos a estos números, es la cuestión del dólar paralelo, el dólar blue que pegó un salto justamente en julio, y que a partir de ahí hubo como una escalada de precios, incluso lo que hablábamos antes, no solamente de los alimentos, sino seguramente en la recreación, en la hotelería, y en otros productos, veo algunos productos del día a día, por ejemplo del equipamiento, mantenimiento del hogar, y demás que han subido muy por encima del promedio cerca de un 10%. ¿Se explica de alguna manera por esto? Dos consultas, digamos. ¿Qué fue lo que sucedió para que haza estas variaciones, más allá del número al que hemos llegado? ¿Y qué pasa cuando retrotraen esos indicadores? Estamos hablando hoy de, en aquel momento se fue, no sé, un dólar paralelo, un dólar ilegal, al 350 pesos, y hoy está por debajo de los 300, pero sin embargo no vemos ahí ningún tipo de modificación. Bueno, pero esta es una política que se viene dando hace mucho tiempo, una práctica más que una política, ¿sí? La remarcación tiene siempre un justificativo, que después cuando se desanda no retrotrae precios. En particular, efectivamente, en la cuestión de recreación, cultura y equipamiento, hay un efecto directo de esa puja por la devaluación que se dio en ese primer momento de corrida tras la renuncia de Guzmán, que no retrotrae precios ahora, y entonces hay que ver cómo se logra negociar o imponer condiciones a esos sectores para volver a precios más o menos razonables. Y por otro lado, ¿cuál es? Vos decías, es muy difícil con estos niveles ir bajando, si bien se entiende que se va a poder ir bajando, descendiendo, va a ser muy lento, ¿no? Digo, ¿hay posibilidad de meses continuados en un descenso de la inflación o depende de estos factores que se pueden dar mes a mes? Mirá, yo creo que la sensación que da el momento económico es que es difícil lograr una desaceleración muy fuerte. También es cierto, es poco probable que el mes que viene dé un índice por encima del que tenemos ahora, porque las condiciones no están dadas para un aumento peor, pero es cierto que el nuevo techo que representa el 7,4 de este mes va a hacer que sea muy difícil un proceso de desaceleración fuerte de la inflación. Según el nuevo ministro de Economía, los dos meses de peor inflación iban a ser este y el próximo, en realidad julio y agosto, y habrá que ver qué efecto tiene la política de masa en la inflación respecto al mes de septiembre. Ahora bien, en el medio hace falta tomar medidas concretas porque los sectores más vulnerables, los sectores que ven como el poder adquisitivo de su salario cada vez pierde más rápidamente contra la inflación, no tienen tiempo para seguir esperando. No, totalmente. Y con otro tema, pero que también, por supuesto que va de la mano, te consulto acerca de la medida hoy del Banco Central, de elevar allí la tasa de interés llegando a casi un 70%, 69,5%. Es una medida que entra dentro de las medidas razonables en el contexto de una inflación tan fuerte como la que tenemos, y tiene más que ver con ponerle un freno a lo del mes que viene que con lo que se está leyendo del mes que ya pasó. Obviamente esto va a tener un impacto en la economía, en el movimiento de la economía, pero es cierto que es una medida que entra dentro de lo razonable considerando el nivel de inflación en el que estamos. Bien. Bueno, Martín, ¿te parece el rumbo, por lo menos en este último tiempo, en cuanto a medidas del Ministro de Economía? Digo, algunas cuestiones no tan concretas, pero sí que se han anunciado por lo menos algún rumbo. ¿Es el correcto? ¿Habría que hacer alguna modificación? Por supuesto, el foco puesto en la acumulación de reservas, y ahí está también un poco encargado Sergio Massa con este tema, pero ¿cómo ves que puede llegar a venir de aquí a lo que queda del año? Bueno, yo más que valorar la gestión, diría que hay que esperar a ver los resultados de la gestión. Por ahora, el rumbo sigue siendo el que planteó el gobierno de Alberto Fernández desde su inicio, hay tres cuestiones centrales que tienen que encarar Massa y que en principio está encarando, que tienen que ver con reservas, con inflación, y la tercera es sentarse a renegociar metas con el Fondo Monetario, me parece que es lo que se viene en el corto plazo, porque estamos en un escenario de incumplimiento evidente, al menos de la meta de reservas, y esto va a hacer falta renegociarlo de alguna manera. Entonces me parece que más que evaluar o juzgar lo que viene haciendo hasta ahora, diría, bueno, esperemos a ver cómo se desende ese camino en los próximos meses. Martín, te agradecemos por este ratito con nosotros aquí en Radio Universidad para entender un poco y analizar todo lo que sucede en base a este tema del día, por supuesto, que fue la publicación del número de inflación. Gracias, Martín. Te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Martín Epstein, con nosotros, economista del Centro de Economía y Políticas Argentina, el CEPA, bueno, analizando un poco todo lo que tiene que ver con respecto a la inflación. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad EPM 89.1 Siempre cerca.